Música ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4 Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como si Ma chéi, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze, G. Balvin, Willy William, te gusta Freeze, los DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue en un 6 No le pagamos, mas nunca pagamos Eso ha tocado y vamos Y donde está oriente Que vamos en la tenta Y donde está oriente Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 no 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 Me gusta, F.I.E.Z. G.I.P.I.N. Me gusta, F.I.E.Z. Si G.I.N.O. miente le gusta a mi gente y eso se fue mucho. F.I.E.Z. No le bajamos mas nunca paramos de esos topado y blanco. Y donde hasta oriente, llevamos el atento. Y donde hasta oriente, se ye 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 ye. 1, 2, 3, GO! 2, 3, GO! 8, GO! 4, GO! 5, GO! y 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